Vamos a ver el tema de series de Taylor y McLaurin. Bueno, la teoría dice lo siguiente, ¿no? Que si es posible que... Bueno, sí, una función f se puede representar como una serie de potencia. Recuerden que las series de potencia son un tipo de series. Y esa serie de potencia se dice que está centrada en A. Es decir, se puede escribir de esta forma. A esto de acá se le llama el radio de convergencia. Entonces, los coeficientes cn se calculan de esta forma. ¿Ok? Para información como dato útil, 0 factorial es 1. Y en esta notación, f con un c, como que parece exponente, paréntesis n, no es que sea un exponente. Se significa que es la derivada. La derivada 0 se refiere a la función original, es decir, sin derivar. ¿Ok? Bueno, dicho esto, la expresión así escrita, la función como, o definida como una sumatoria, desde 0 hasta infinito, con el coeficiente como fn, donde n es el número de derivada, evaluada en a, no está multiplicada, está evaluada, evaluada en un valor a constante, dividido entre n factorial, y todo eso, que todo eso es una constante, multiplicado por x menos a elevado a la n, se llama la serie de Taylor de la función f en el valor a. Cuando yo escojo que el valor, o digo, o selecciono que el valor a sea 0, entonces, la función la puedo escribir de esta forma. Sigue siendo una sumatoria, sigo teniendo mi derivada de la función, estoy evaluando en 0, porque a es 0, y ya cuando resto x menos a, pues es x menos 0, entonces la x se queda x, y elevo a la n. A eso se le llama una serie de McLaurin, que es un caso especial de la serie de Taylor, serie de McLaurin de la función. Bueno, ¿y eso qué es? Lo van a ver ahorita. Vamos a encontrar la serie de McLaurin de e a la x. Para eso, lo primero que vamos a darnos cuenta es que la derivada que sea, o sea, la derivada enésima, puede ser la derivada 1, la primera derivada, la segunda derivada, la quinta derivada, la décima derivada de esa función, s a la x, ¿verdad? Y, por lo tanto, cualquier derivada evaluada en 0, porque quiere McLaurin, ¿eh? Acuérdense que McLaurin es a igual a 0. Sería e a la 0, o sea, c1. ¿Ok? Para cualquier valor de n, acuérdense. Lo que implica que la serie de McLaurin, que es e n igual a 0 infinito, de f de n evaluada en 0, entre n factorial, aquí va un paréntesis, voy a aparenticar que es una derivada, por x a la n, va a ser igual a la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito, esto de acá es 1. Lo voy a poner indicado, y ahorita lo voy a borrar, ¿eh? x a la n entre n factorial. El 1 no se pone. El 1 que borré es este 1, ¿sale? Y, claro, si esto yo lo desarrollara, me quedaría 1, porque sería x a la 0 entre 0 factorial, que es 1, más x a la 1 entre 1 factorial, que es 1, entonces, lo puedo poner así si quieren, más x al cuadrado entre 2 factorial, más x al cubo entre 3 factorial, más x a la cuarta entre 4 factorial, y así sucesivamente, y esto es igual a e a la x, ¿sale? Esto es la serie de McLaurin de a la x, ¿ok? ¿qué significa esto? significa que yo puedo expresar e a la x como un polinomio, ¿ok? Es un polinomio infinito, claro, pero, si se dan cuenta, conforme yo voy aumentando el grado de mi polinomio, el denominador se va haciendo más grande, y, por lo tanto, los términos con el exponente más grande se van haciendo cada vez menos importantes, ¿ok? En particular, cuando yo estoy cerca de x igual a 0, por eso que a es 0, este polinomio va a ser una excelente aproximación de e a la x, ¿ok? Entonces, las series de Taylor y McLaurin me sirven para escribir funciones como polinomios, ¿sale? Bien, vamos ahora a seguir con más ejemplos, vamos a escribir la serie de McLaurin para seno de x, entonces, bueno, pues vamos a comenzar, vamos a escribir la función original que es seno de x, vamos a escribir su primer derivada que es coseno, su segunda derivada que es menos seno, la tercera derivada que es menos coseno. ¿Cuál es la derivada de menos coseno? La tercera derivada, perdón, la cuarta derivada es seno, ¿no? de x, ¿verdad? Y entonces, se repite, ¿no? Y así sucesivamente. Bueno, esto que escribí, lo voy a borrar y lo voy a volver a escribir, espérenme. f cuarta de x es igual a seno de x. ¿Por qué? Quiero evaluar esa primer derivada, bueno, esa no derivada de la función original en cero. ¿Cuál es el seno de cero? Cero. ¿Cuál es el coseno de cero? Uno. Menos seno de cero, cero. La segunda derivada, ¿verdad? Tercera derivada evaluada en cero, menos uno. Cuarta derivada evaluada en cero, cero. Entonces, quiero que vean que cuando yo voy a escribir mi serie de McLaurin, yo necesito conocer, recuerden, los coeficientes. Y los coeficientes van a ser, el primero va a ser cero, después va a ser uno, después va a ser cero, después va a ser menos uno, después se vuelven a repetir y así sucesivamente, ¿no? Entonces, seno de x va a ser igual a cero por x a la cero entre cero factorial, esa es la fórmula, ¿no? Más uno por x a la uno entre uno entre uno más cero, x al cuadrado entre dos factorial, menos, perdón, uno x al cubo entre tres factorial, y vuelvo a empezar, ¿no? Más cero, x a la cuarta entre cuatro factorial, más uno, más uno, x a la quinta entre cinco factorial, más cero, x a la sexta entre seis factorial, menos uno, x a la séptima, siete factorial, y así sucesivamente, ¿no? Creo que podemos ya darnos una idea de que esto va a quedar como x factorial, entre uno factorial, claro, menos x al cubo entre tres factorial, más x a la quinta entre cinco factorial, menos x a la séptima, siete factorial, más x a la nueve, menos x a la once, más x a la trece, con su respectivo factorial, abajo, ¿no? y que esto es seno de x. Esta es la serie de McLaurin para seno de x. Ahora, hay que, utilizando lo que aprendimos en algún momento en series, vamos a escribir esto abreviado. Primero nos damos cuenta de que alterna, entonces esto, para alternar, es así. Además, hay que ver que el exponente sea n, puede ser n, o n menos uno o más uno, ¿no? Veamos si, así como está, nos da la alternancia empezando en positivo. Cuando n es cero, me da menos uno, lo que sea la, que no sea cero, ahora cero es uno, y uno es positivo, está bien, cuando n vale uno, o sea, ese sería el segundo término, me daría menos uno, bien, entonces es más menos, más menos, perfecto. Después, la x, tiene que ser impar, los impares, se escriben como dos n más menos uno, en este caso, es más, para que el primero sea, uno, ¿verdad? dos por cero más uno, cuando n valga uno, sería dos más uno, tres, y así sucesivamente, y ese mismo exponente, va a ir abajo, como factorial, eso que ven ahí, es, repito, la serie de McLaurin, para seno de x, y ya, sería todo, ahora, ¿cómo le haríamos, para encontrar, la serie de McLaurin, para coseno de x? a ver si cabe aquí abajo, McLaurin, de coseno de x, podemos repetir, lo que acabamos de hacer, ¿eh? Pero, 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 yo sé que el coseno, es la derivada del seno, entonces, con una corrección aquí, bueno, no corrección, no me voy a recordar, que es x a la uno, no x a la uno factorial, o no sé qué decir, lo que vamos a hacer, es, derivar al seno, literal, pero no vamos a derivar, la función seno como tal, vamos a, bueno, sí, pero no, si vamos a decir, seno de x, es decir, coseno de x, derivándolo, es la derivada de, esto de aquí, entonces, derivada de x, uno, más, derivada de x al cubo, es 3x cuadrada, y la constante, se queda como constante, que es 3 factorial, más, 5x cuarta, entre, 5 factorial, eh, perdón, aquí el signo está mal, ¿no? aquí también, es más menos, más menos, 7x sexta, entre 6 factorial, ya no voy a seguirme más, esto, simplificado, me queda como, 1 menos, x cuadrada, entre 2 factorial, si tienen duda, de qué pasó ahí, les recuerdo que, 3 factorial es, 3 por 2 por 1, como yo arriba tenía un 3, el 3 se va, ¿sale? y me queda, pues 2 por 1, que es 2 factorial, más, x cuarta, entre 4 factorial, menos, x extra, entre 6 factorial, y así sucesivamente, ¿ok? y eso, pues se puede abreviar, sabemos cómo, ¿no? la alternancia, es otra vez, más, menos, más, menos, entonces es, menos 1 a la n, ahora son pares, entonces es, x a la 2n, y abajo va, 2n, factorial, y ese es coseno, así de fácil, no tuve que repetir lo de seno, porque ya lo había hecho, entonces nada más derivo coseno, y así, nada más derivo seno, y obtengo coseno, derive su, la expansión de Maclaurin, luego, la abrevié otra vez, esta es, coseno, de x, Maclaurin, muy bien, otra, ahora, vamos a encontrar, Maclaurin, de x, coseno x, bueno, pues sería, x, coseno x, debe ser igual a x, por lo que acabamos de encontrar, ¿no? x igual, x igual a 0, hasta infinito, de menos 1 a la n, x a la 2n, sobre, 2n factorial, ¿no? si mal no recuerdo, sí, entonces, pues nada más, meto la x, dentro de la sumatoria, recuerden que lo único, que no se puede, meter y sacar así, a voluntad, es la n, todo lo demás, se puede, meter y sacar, ya por el menos 1 a la n, no se puede meter y sacar, porque tiene n, ¿verdad? aquí me quedaría, x a la 2n más 1, porque multiplico, y suman los exponentes, ¿no? entre 2n factorial, y ya, esa es la serie de McLaurin, de x coseno de x, así de fácil, nada más, este, a ver otro, McLaurin, de coseno de 2x, este, bueno, pues esa ya la sabemos, ¿no? la de coseno de x, ¿cómo hago la de coseno de 2x? lo que hago es, tomo la de, el coseno, y en vez de x, escribo 2x, ¿sale? y ya, pues todo, ya, esto es, fíjense, solamente cambié, a la x, por 2x, otra más, para que vean, lo que hice, McLaurin, de seno de x cuadrada, entonces, para los que no se acuerden, voy a tomar este espacio, seno de x, es igual a la sumatoria, de, menos 1 a la n, x a la 2n más 1, entre, 2n más 1, factorial, si mal no recuerdo, sí, ok, entonces, pues la de, seno de x cuadrada, debería ser, lo mismo, pero ahora, en vez de x, pongo, x cuadrada, a la 2n más 1, entre, 2n más 1, factorial, la voy a desarrollar, porque, además de, esto, quiero la integral, de seno de x cuadrada de x, y esa integral, no se puede hacer, por 1, ni por, ningún método, si no hay método, que nos permite hacerlo, solo se puede hacer por series, entonces, la vamos a hacer por series, entonces, la vamos a desarrollar, cuando n vale 0, esto, vale, primer término, x cuadrada, menos, segundo término, cuando n vale 1, esto vale, abajo vale 3, y arriba vale x ala, 3 por 2, 6, luego, es x, abajo es 5, y arriba, 5 factorial, y arriba es, como n es 2, es 5 por 2, 10, y luego, el último término, que vamos a escribir, es 7, y aquí es, 7 por 2, 14, más, como se abrevia esto, pues, hay que buscarle, ¿no? seno de x cuadrada, es, la sumatura de n igual a 0, hasta infinito, ah, pero espérense, no, 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 yo no quiero abreviar nada, ya está abreviado, yo lo que quiero es integrarlo, entonces, aquí n igual a 0, este infinito, n igual a 0, infinito, voy a integrar, esto de aquí, vamos a integrar, término a término, la integral de x cuadrada es, x cúbica, sobre 3, la integral de x sexta es, x séptima, sobre 7, por 3 factorial, vamos a escribirlo más breve, 7 por 3 factorial, más, integral de x, a la décima es, x a la 11, entre 11 por 5 factorial, menos x a la 15, entre 15 por, el 7 factorial, la otra sería, aunque no está, es fácil saberla, no, la que sigue sería, 9 abajo, por lo tanto, la de arriba iba a ser, 18, 18, entonces sería, 19, 19 por, esa es la integral, la integral, de seno de x cuadrada de x, es esto, y como se abrevia, bueno, sumatoria, de n igual a 0, hasta infinito, la alternancia es, otra vez así, hay que ver, cómo vamos a escribir, el exponente, de esa cosa, hay que pensarle, hay que echarle cabeza, necesitamos, ver, qué patrón hay, del 3 al 7, es 4, del 7 al 11, hay 4, del 11 al 15, hay 4, del 15 al 19, hay 4, entonces, aquí hay un 4, sale, 4n, cuando n es 0, que es el primer número, 4 por 0 es 0, bien, está bien, entonces necesitamos ponerle 3, para que el primer término sea 3, como está ahí en la fórmula, cuando n es 1, es 4 más 3 es 7, cuando n es 2, es 8 más 3 es 11, perfecto, abajo, tengo el mismo número, ¿ya vieron? miren, 3, 3, 7, 7, 11, 11, entonces, pongo el mismo, pongo ese número, 4n más 3, multiplicando a, al 3, al 5, al 7 y al 9, que ya tenía, que es el 2n más 1, factorial, que ya tenía aquí, esa es la integral, esta integral, no se puede hacer, por ningún método, que no es este, por series, ¿sale? no hay otro, punto, también podemos, sacar límites, entonces, por ejemplo, si yo quiero sacar el límite, de, e a la x, menos 1, menos x, entre x cuadrada, por, McLaurin, cuando x tiende a 0, aclaro, esto me da 0, entre 0, ok, podemos hacer lo siguiente, digo, podemos es, si quieren, claro, o si les digo en el examen, 1 más x, más x al cuadrado, entre 2 factorial, más x al cubo, entre 3 factorial, etcétera, si esto es el, la serie de McLaurin, de a a la x, menos 1, menos x, entre, x al cuadrado, ¿sale? Ustedes se pueden dar cuenta, que este se va con este, y este se va con este, entonces, les queda, el límite cuando x tiende a 0, de x al cuadrado, entre 2 factorial, más x al cubo, entre 3 factorial, más x a la cuarta, entre 4 factorial, etcétera, entre x al cuadrado, pero, oh, sorpresa, este se va con este, este, les queda 1, este les queda 2, ¿sale? Entonces, les queda el límite, cuando x tiende a infinito, digo, da 0, perdón, de, un medio, más, un tercio, perdón, no es un tercio, más x tercios, más x al cuadrado, cuartos, más x al, bueno, no es 3 factorial, 4 factorial, perdón, más x al cubo, 5 factorial, etcétera, y, como, como x tiende a 0, todos estos se van, y el límite es un medio, ya lo acabamos, ¿no? es todo, entonces es una forma de hacer límites, ¿no? y, bueno, finalmente, para rematar, vamos a hacer otra integral, y ya se acabó, la fiesta, e integral, de e, a la menos x cuadrada de x, esa se hace por Maclaurin, así, no hay otra forma, entonces, primero, vamos a escribir, e a la menos x cuadrada, ¿ok? yo lo que necesito, es escribir, que la sumatoria, de n igual a 0, este infinito, recuerden, era x a la n, entre n factorial, e a la x simple, entonces ahora va a ser, menos x cuadrada, a la n, entre n factorial, ¿ok? vamos a abrirla un poco, vamos a reescribirla, más bien, y luego expandirla, ay Dios mío, primero, sé que puedo sacar, el menos 1 a la n, es decir, esto va a ser alternante, ¿sale? y luego, sé que esto es, x, 2 n, entre n factorial, y voy a, hacer algunos términos, 1, cuando n vale 0, luego después es negativo, x al cuadrado, entre 2 factorial, luego es positivo, x a la cuarta, entre 3 factorial, eh, discúlpenme, aquí se me fue, perdón, es 1, no, aquí se me fue, perdón ustedes, me equivoqué, lo vuelvo a hacer, el primero sí es 1, ese es seguro, luego sería, x, cuando n vale 1, es x al cuadrado, entre 1 factorial, porque n va aumentando normal, 0, 1, 2, 3, 4, luego sería, a la cuarta, porque n vale 2, se multiplica 2 por 2, 4, 2 factorial, más menos, más, menos, n vale 3, 2 por 3, 6, 3 factorial, y así sucesivamente, bien, entonces, eso que está ahí, es e a la menos x al cuadrado, y lo voy a integrar, entonces, integro, integral de 1 es, x, integral de x al cuadrado, pues es x al cubo, sobre 3, ¿no? Bueno, si mal no recuerdo, después, la integral de x a la cuarta, pues es x a la quinta, sobre 5 por 2 factorial, aquí hay un 1 factorial, que lo vamos a marcar, menos, x a la séptima, entre 7 por 3 factorial, luego sería, x a la novena, entre 9 por 4 factorial, y así sucesivamente, ¿sale? Bueno, esta es la integral de e a la menos x al cuadrado de x, solo falta abreviarla, sumatoria, de n igual a 0 hasta infinito, la alternancia es menos 1 a la n, porque empieza, es más, menos, más, menos, después, son x con exponente impar, pues ese es x 2n más 1, eso ya lo tenemos dominado, ¿sale? esos mismos números, el 2n más 1, está abajo multiplicando, ¿ya lo vieron? miren, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 9, 9, y finalmente, está 1, 2, 3, 4, es decir, n factorial, esa es la forma abreviada de la integral de e a la menos x al cuadrado de x, que tampoco se puede hacer por ningún método, de los que vimos en el curso, solo por series, en este caso usamos series de Maclaurin, y con esto se acabó el curso. Gracias.